Los moradores del barrio La Magdalena, al sur de Quito, denuncian una fuga de agua que lleva varios días causando malestar. Aseguran que han solicitado la reparación, sin embargo, no han tenido respuesta. Esperan que tras presentar este problema a través de ese noticiero sean atendidos. La fuga de agua se encuentra ubicada sobre la calle Cañaris, en el barrio La Magdalena, al sur de Quito. Los moradores denuncian que han solicitado en reiteradas ocasiones la reparación, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva. Desperdicio del agua siempre, todito la noche se va el agua. Imagínense en este tiempo que no se puede desperdiciar nada, más aún el agua. La fuga lleva varios días causando molestias. Señalan que este tipo de daños son el pan de cada día en el sector. No es primera vez, ya es muchas veces que se va. No hay conciencia. Si usted se da cuenta, aquí en todo el barrio hay fugas. Este daño se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues aseguran que esta fuga siempre aparece en el mismo lugar. En menos de un año también se hizo un hoyo ahí. Vinieron, arreglaron, pero igual, siempre se va. Ya va como unas, yo vivo aquí unos 20 años, vivo más también. Y esto ya unas cinco o seis veces se hace esto del agua. Vienen, arreglan, pero enseguida se dañan. Temen que debido al agua el asfalto empiece a desprenderse, más aún porque la calle no está en sus mejores condiciones. Hace que se dañe el asfalto y sobre todo que se desperdicie producto que puede servir para el consumo humano. Por ello y más solicitan a las autoridades competentes la reparación inmediata. Desde la empresa del agua potable deberían estar pendientes de eso, porque llamadas siempre se ha llamado a que vengan, arreglen, pero no hay respuesta rápida. Que por favor se den una vueltita. Lo tienen que reparar, sí. En Quito informó Adriana Rojas.